Lady Gaga regresa a la escena musical y ¿de qué forma? En este retorno presenta su sexto álbum de estudio acompañado de su primer single y video de Stupid Love. Este sencillo es un canto al amor reconciliador, pero no únicamente al amor hacia otros, sino también con uno mismo. Y es que Gaga habla de abrir la puerta al amor y de creer en uno mismo. Un dato curioso es que el videoclip fue grabado íntegramente con un iPhone 11 Pro y muestra la historia de una lucha interestelar entre tribus extraterrestres donde el amor sale triunfal. Otro que está de estreno es Juanes, quien lanzó su más reciente sencillo Ninguna, una canción que mezcla sonidos típicos del folclor colombiano con el sonido único de su guitarra. El tema habla de lo difícil que es la separación de una pareja cuando una de las partes todavía tiene atracción y sentimientos hacia la otra. Para el video, Juanes empleó a artistas visuales jóvenes procedentes de Medellín, quienes han sido los genios responsables de los videos de Aurora y Más Futuro que Pasado. El sencillo Ninguna se desprende de su más reciente álbum Más Futuro que Pasado, con el que comenzará una gira por Norteamérica. Debido al aumento de casos por coronavirus en Asia, el grupo de punk rock Green Day anunció a través de sus redes sociales que se ven obligados a detener su gira en aquel continente. En un mensaje lamentaron la difícil decisión de posponer los próximos shows debido a la alerta sanitaria y las acciones de prevención. Sin embargo, los músicos indicaron que muy pronto darán a conocer nuevas fechas de sus presentaciones. Hasta ahora su gira por Europa sigue en pie. Esta dará inicio en Rusia el 24 de mayo y recorrerá varios países del continente. Y para julio, la banda continuará con su gira por algunos foros en Norteamérica. Justin Bieber grabó en Miami el video de la bomba al lado de J Balvin. Esta es la primera colaboración con un artista de música urbana en español después de Despacito. Tal como lo documentaron en sus redes sociales, Bieber y Balvin pasaron el día recorriendo las calles de la ciudad, mientras que la noche anterior participaron en un partido de básquetbol amateur con otros cantantes y productores, entre los que se encontraban los hermanos venezolanos Mau y Ricky Montaner. Esta no es la primera vez que el cantante de Sori trabaja con Balvin, pues ambos tienen el mismo mánager. La Orquesta Sinfónica Nacional del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ofrecerá este 6 y 8 de marzo dos conciertos con la música del cineasta Stanley Kubrick, denominado Kubrick Sinfónico Reloaded. La selección de las piezas se dio entre 10 películas del emblemático cineasta, entre las cuales se interpretarán la música de Naranja Mecánica, 2001 Odisea del Espacio, Ojos Bien Cerrados y El Resplandor. Ambas presentaciones se llevarán a cabo en la sala principal del Palacio de Bellas Artes y serán dirigidas por el maestro José Luis Castillo, director español invitado. Woody Allen por fin publicará su libro de memorias, titulado A Propos of Nothing, bajo el sello de Grand Central Publishing, una división de multinacional Hatchet. El libro contendrá un resumen exhaustivo de la vida de Allen, tanto en el plano profesional como en el personal, en el cual también ha escrito largo y tendido sobre sus relaciones con su familia, sus amigos y los amores de su vida. La editorial señaló que el libro también se publicará en Francia, Alemania, Italia y España, y Woody Allen concederá varias entrevistas para presentarlo. La actriz británica Helen Mirren recibió en Berlín el Oso de Oro Honorario de Bernie Lane, esto como premio a toda una carrera cinematográfica que no empezó por su amor a la gran pantalla. Mirren nació en las afueras de Londres, en una casa en la que según ella no tenían televisión, y ni siquiera asistía al cine, algo que la empujó hacia el mundo del teatro. En su carrera en el escenario cosechó rápidamente varios éxitos, logrando convertirse a los 22 años en una de las personas más jóvenes en unirse a la prestigiosa Royal Shakespeare Company. No fue hasta años después cuando empezó a interesarse por el cine, algo que reconoció como una forma increíble de contar historias. Sony Pictures anunció que será hasta Navidad del 2020 cuando se estrena el drama de Nightingale, protagonizado por las hermanas Dakota y Elle Fanning. Melanie Lauren dirigió la adaptación del éxito de ventas de Christine Hanna, que se centró en dos hermanas que luchaban por sobrevivir, mientras estaban en la resistencia francesa durante la ocupación nazi de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, y Dan Stevens escribió la adaptación del guión. Elizabeth Chantillon produjo a través de su productora de Chantillon Company. Hace 20 años, Gladiador fue una cinta que se estrenó en todo el mundo. Dirigida por Ridley Scott, fue nominada a 12 premios de la Academia y ganó 5, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor por Russell Crowe, Mezcla de Sonido, Efectos Visuales y Diseño de Vestuario, donde participó el ahora ganador del Oscar Joaquin Phoenix. Fandom Events y Paramount Pictures han programado tres presentaciones de este filme en abril para conmemorar su 20 aniversario. Las proyecciones se llevarán a cabo los días 13, 15 y 19 de abril en más de 600 lugares de América del Norte, acompañadas de un argometraje especial que explora la realización de una secuencia de título alternativa. WandaVision ha sido descrita como el proyecto más extraño del MCU, y estará conectado con la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Esta nueva apuesta de Disney Plus ya terminó su rodaje, y para despedirlo, el reparto realizó una fiesta para celebrarlo. La serie de Marvel y Disney Plus habría terminado su rodaje mucho antes que de Falcon and the Winter Soldier, cuya producción se retrasó debido a los fuertes terremotos ocurridos en Puerto Rico donde estaban filmando. Previamente, Disney Plus lanzó el primer vistazo de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, el cual mostró las cunas de los hijos de la pareja y los múltiples vestuarios que Wanda lleva en distintas épocas. Netflix es una broma, Fest es el primer festival de comedia que realizará la plataforma de streaming, del 27 de abril al 3 de mayo en Los Ángeles, California. Ali Wong y Dave Chappelle encabezarán el festival, que contará con más de 100 espectáculos en 20 lugares de Hollywood. Algunos serán grabados para especiales en vivo. Ted Sarandos, director de contenido de Netflix, señaló que este festival es una celebración única del arte de la comedia y el papel que juega en reflejar nuestras vidas y definir la cultura, además de que es una oportunidad para que los amantes de la comedia se reúnan y vean a sus artistas favoritos y así como descubren otros nuevos. Durante una semana participarán genios de la comedia como Bill Burr, Amy Schumer, Jamie Foxx, Jane Fonda y Lily Tomlin. También contarán con Whoopi Goldberg, Chris Rock, Martin Lawrence, David Letterman, Wanda Sykes y otros. Mark Ruffalo reveló que ha tenido conversaciones con Marvel Studios para retomar el papel en la ficción que arrancará su rodaje hasta el mes de noviembre. Durante su paso por la C2E2 en Chicago, la estrella de Avengers Endgame contó a los asistentes que efectivamente había tenido conversaciones preliminares con Marvel Studios para unirse al reparto de She-Hulk. Es probable que su papel sea pequeño, pero con esto los seguidores por fin podrán ver qué pasó con el gigante después de usar las gemas del infinito para traer de vuelta a la mitad del universo. On My Block tendrá tercera temporada y Netflix ha presentado el tráiler oficial. Esta serie está ambientada en un peligroso barrio del centro de Los Ángeles, en un coming of age protagonizado por adolescentes afroamericanos y latinos, donde el crecimiento se complica cuando la violencia golpea sus puertas. Esta es una comedia, pero también tiene un fuerte componente dramático. La tercera temporada comenzará a finales de marzo con el mismo elenco que ha atrapado a una fiel legión de seguidores desde su primer episodio. Y Netflix también reveló que la tercera temporada de su primer serie original de Turquía, The Protector, se estrenará este 6 de marzo. La noticia vino acompañada del tráiler oficial de la nueva temporada en la que puede verse a Estambul en la palma de un enemigo desconocido, The Visor, por lo que Hakan, con la ayuda de Nissan, Burak y un nuevo ejército leal, tendrán que enfrentar duras batallas. Por si no la has visto, la serie está basada en la novela Una extraña historia del lápiz de carbón y un nombre joven de Ipek Gotkel. Y cuenta la vida de un joven comerciante cuyo mundo se trastorna cuando descubre que tiene una conexión con una orden antigua, encargada de proteger a Estambul y obtiene poderes místicos a través de un talismán. El aclamado juego lanzado en 2019, Death Stranding, está próximo a transportarse a formato PC, pero no lo hará solo, sino que llegará con protección DRM. La protección DRM es un sistema antipiratería para que los usuarios que descargan el juego por medio de Steam para su PC no puedan crear una copia del juego y distribuirla de manera ilegal. Aunque esta tecnología goza de muy mala fama entre la comunidad gamer, pues ha reportado que causa problemas de rendimiento en los videojuegos. Death Stranding cuenta la travesía de Sam Porter Bridges para reunificar a un Estados Unidos apocalíptico y destruido. El juego llegará a la tienda Steam el 2 de junio de este año. Durante las últimas semanas, Netflix ha ido agregando poco a poco los títulos más queridos del estudio Ghibli, y esta vez es el turno de El Cuento de la Princesa Kaguya. Esta película cuenta con una animación mucho más delicada y estilizada de la que estamos acostumbrados por parte del estudio, tal como en El viaje de Chihiro o Mi vecino Totoro. El Cuento de la Princesa Kaguya narra la historia de una diminuta niña encontrada por una pareja de ancianos, quienes deciden adoptarla. Conforme crece, su belleza atrapa a todo hombre que la voltea a ver, incluyendo el emperador. Sin embargo, Kaguya pronto anuncia que la gente de la luna vendrá por ella, dado a que ella es originaria de este lugar. Esta película ya está disponible en Netflix. Al fin se han revelado las nominaciones a los premios VAPTA Games 2020. Entre los dos títulos más destacados se encuentran Control y Death Stranding, ambos con 11 nominaciones. Junto a estos dos gigantes por Mejor Juego del Año, también competirán Disco Elysium, Luigi's Mansion 3, Outer Wilds, Sekiro Shadow Die Twice y Untitled Goose Game. Además de que los premios contarán con una categoría interactiva. Esto significa que el ganador de Mejor Juego para Diapositivos se decidirá por el voto del público y podrán elegir entre Assemble Witch Girl, Call of Duty Mobile, Deaths Man Phone, Pokémon Go y What the Golf. Los ganadores serán anunciados el 2 de abril por medio de los canales de Facebook, Twitch y YouTube de los VAPTA. Fue una espera de 13 años para que Half-Life Alyx llegara a las manos de los jugadores. La expectativa para este título es inmensa, ya que la franquicia se adentrará en el formato de realidad virtual para darle un giro fresco. En el tráiler se puede apreciar la jugabilidad dinámica y un poco de las habilidades que tendrás, como agarrar herramientas para realizar hacks, destrozar el escenario o arrojar cosas a los enemigos. Half-Life Alyx es una continuación directa de sus dos predecesores donde controlas a Alyx Vance, mientras ella y su padre luchan contra una raza alienígena conocida como la Alianza, la cual domina la Tierra. Este título estará disponible en Steam el 23 de marzo.